Estamos en un castillo abandonado que parece una discoteca y no sé qué es esto Hay muchísimo deterioro, me atrevo a decir que lleva 50 años abandonado Pero hay alguien que nos está vigilando, lo acabamos de escuchar Y tenemos que salir de aquí antes de que nos encuentre Así que hay que salir de aquí, rápido, rápido, rápido Está por aquí, eh, cuidado, cuidado No quiero alumbrar porque no quiero que vea dónde está la luz para que no venga hacia aquí Pero acabo de verlo por aquí, eh Qué mal rollo, tío Cuidado aquí, así Mierda Sacamos de aquí, rápido Cuidado, cuidado, cuidado ¿Lo habéis oído? Anda por ahí Estoy escuchando los pasos Que se escuchan por ahí, arriba Esto da muchísimo miedo, tío, cuidado ¿Por dónde se sale? ¿Por dónde hay que salir por aquí? ¿O por allí? Vale, por allí veo las escaleras Por allí con mucho cuidado, sin hacer ruido Pero vamos a bordearnos, vamos a ir por el centro ahora Vamos por aquí Tener cuidado con los cables Porque pueden estar electrificados también Me da miedo, eh No sé qué es lo que he visto Vi algo rojo con puntos blancos Y puede ser que nos esté escuchando Que nos esté viendo No lo sé Vamos, con cuidado, eh Aquí hay unas escaleras también Pero estas escaleras No son las mismas que esta de allí Vamos por aquí Aquí hay una puerta Pero seguramente que estará calcada No se puede entrar por aquí Vamos por aquí Sí ¿A dónde llevan estas escaleras, tío? Dios, mira esto, tío Aquí está todo el cuadro eléctrico Fíjate, enfoca aquí Supongo que al estar abandonado La electricidad está apagada No estará en funcionamiento Pero aún así hay que tener cuidado Que puede que haya corriente No lo sabemos Mira, por aquí podemos entrar y salir Ahí va, ¿qué es esto, tío? Pero por aquí no podemos salir, yo creo, eh ¿Qué es eso rojo? Es una tela ¿Qué es esa tela, tío? No sé qué se supone que es esto Pero prefiero salir por donde hemos entrado Con cuidado, eh Con cuidado Vamos Lo acabo de ver Cuidado, escóndelo Escóndelo Ten mucho cuidado Asómate tú A ver si hay alguien Vamos a matarlo Dios, ¿qué es eso, amigo? Cállate Dios mío, ¿pero qué es eso? ¿Has visto la cabeza? ¿Pero qué tiene la cabeza? Dios madre mía, chaval Cuidado Cuidado A ver, de tres salimos corriendo los tres, eh Creo que se ha ido para abajo A ver, de tres salimos corriendo Una Dos Y tres Vamos, corre con el otro Rápido No sé si nos ha visto Cuidado, agáchate, agáchate Asómate, pero con cuidado Que no te vea Madre mía, tío Tengo mucho tiempo aquí solo Quiero estar conmigo Cállate Tengo hambre Vamos a matarlo Vamos, vamos Cállate Vamos a matarlo Este lugar es nuestro Pero yo quiero un amigo ¡Que te calles! Voy a hacer ruido Porque nos va a pillar Así que voy a lanzar esto para allá Vamos, rápido Por eso Había otra planta, ¿no? Ahí está la salida Pero aquí también hay unas escaleras ¿Vamos para arriba o nos vamos? Tengo aquí la nota La tengo que leer Pero A lo mejor tenemos que buscar algo más allá arriba Vamos a escondernos Vamos a leer la nota Y sabremos qué es lo que hay arriba Vamos Espera Vamos a escondernos aquí Vamos a escondernos aquí A ver qué es lo que dice Al portador Del arma sagrada La mata zombies Le entrego la posesión más preciada Con esto Podrás vencer A nuestro enemigo ¿Cómo? ¿Mata zombies? Aquí tienes las coordenadas Está escondido en el punto más alto Ve y consigue el arma definitiva La mata zombies Acaba lo que empecé Y no pude terminar Mucha suerte Y unos puntos Y unas claves Que supongo que serán las coordenadas Esto me lo tengo que guardar Vamos para arriba Vamos a ver qué es lo que hay Y vemos las coordenadas en casa Echamos un vistazo rápido Y nos vamos Un vistazo rápido Y nos vamos Sin batería Mierda Esto es una señal Tenemos que irnos de aquí Pero no me puedo ir Sin saber qué es lo que hay ahí arriba Vamos Rápido Se podrá subir por aquí Tío No tiene muy buena pinta Subir por aquí Pero Creo que esta es la parte Del tejado Del castillo Buah chaval Qué guapo Mira todo esto Estamos en la parte de arriba Del castillo Qué pasada Tío Qué guapo El castillo Cómo mola Pero esto puede ser peligroso Estamos pisando suelo De un castillo De un lugar abandonado Esto se podría venir abajo Así que como veis Aquí no hay nada Tenemos que salir de aquí Vamos con cuidado Con cuidado donde pisamos Y aquí Cuidado donde pisáis Aquí tiene que haber algo también Alumbra por aquí No aquí ni nada Esto sería como una despensa O algo Aquí no hay nada Salgamos de aquí Misión cumplida Ahora solo falta La última misión Que es salir de aquí Salir de aquí con vida Porque hay alguien abajo Que nos está persiguiendo Nos está buscando Así que Hay que salir de aquí Con cuidado Porque no hay ninguna puerta Que esté abierta Así que tenemos que saltar Por la ventana Y es un primer piso Y hay un payaso Con una cara rarísima abajo Que nos está esperando Así que vamos Tenemos las coordenadas Ahora solo nos falta Saber exactamente A dónde nos lleva Pero hemos conseguido La pista que estaba buscando Lo que con tanto ansiaba Así que Tenemos la mata zombies La tenemos que buscar En esa ubicación No nos queda otra Es nuestra última esperanza Para acabar para siempre Con el zombie Allá donde miremos Se ve abandono Hay cristales por aquí Todos tirados Que no sé qué es esto Tenemos que ir explorando Cada rincón Y cada lugar Para encontrar Lo que estamos buscando Así que hay que tener Mucho cuidado Porque nos podemos Encontrar con alguien O peor aún A lo mejor nos encontramos Con alguien Que no nos tenemos Que encontrar Y pueden ser Nuestros enemigos Este pasillo No me tira Muy buena confianza No sé seguir por aquí Voy a ver qué hay aquí Esto está muy inundado Yo creo O sea puede ser peligroso Vamos a intentar Ser rápido Porque no creo que me caiga Pero encima Ningún trozo de techo Esto no se acaba nunca Parece que no tiene fin ¿Y hay algo nuevo? ¿Entrás de eso? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.